Se realizarán consultas sobre el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 de San Luis Potosí, en los que se tomará en cuenta al Grupo Etario Juvenil. Así lo hizo saber Guillermo Morales Rivera, titular de la Dirección de Atención a la Juventud. Es un proceso importantísimo la integración de todas las propuestas para construir el Plan Municipal de Desarrollo a través de estos ejercicios del COPLADEM. Ya se iniciaron sus trabajos y va a haber mesas temáticas donde van a participar potosinos, jóvenes, no tan jóvenes y de diferentes espacios representativos para llevar su voz y construir un plan muy diverso. Dijo que la administración está abierta a las propuestas juveniles. Hoy, en el tema de los jóvenes, representamos casi el 31% de la población de la ciudad y estoy seguro que la administración municipal va a seguir implementando políticas públicas con perspectiva de juventud. Aseguró que se tiene un trabajo multidisciplinario y transversal en favor de este grupo etario. Que no solo hoy el área de juventud está realizando programas y políticas para los jóvenes, la misma dirección de deportes, cultura, la policía municipal, comercio. Todos hoy están ofertando programas de beneficio para los jóvenes. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.